Ahora tienes más cerca que nunca el crossover que te hará llegar más lejos, en Concesol, tu concesionario oficial Nissan en el campo de Gibraltar, con toda la tecnología e innovación del líder en crossover, disponibles con vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con total garantía y con todas las ventajas de la promesa cliente Nissan. Visítanos en Polígono Industrial La Menacha y descubre nuestras promociones especiales. Nissan, innovation.exized. Nissan, innovation.exe. ¡Aplausos! 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 Gracias.